hola chicas qué tal bienvenidas a su canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración hoy les muestro diferentes ideas deluxe usando conjuntos de dos o más piezas por favor quédate hasta el final desde hace algún tiempo los conjuntos o sets de dos o más piezas llegaron para quedarse hoy los vemos en un sinfín de colores, telas, estampados y diseños perfectos para todo tipo de ocasiones una de las ventajas de estos conjuntos es que no tienes que pensarlo tanto para combinar pues el outfit ya está hecho pero también puedes combinar cada prenda por separado con otras prendas para armar un sinfín de outfit según tu estilo y tu gusto puedes encontrar estilos muy elegantes y glamurosos para algún evento o fiesta, estilos más casuales y cómodos para tu día a día, estilos formales para el trabajo, en fin existe el ideal para cada ocasión te dejo con el vídeo para que puedas apreciar estos bonitos conjuntos espero te guste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias chicas por haberse quedado aquí al final del vídeo! Eso espero el día de hoy, las espero en el próximo próximo! Un abrazo.